...a una inmigrante guatemalteca, quien habría sido acusada sexualmente por uno de sus agentes cuando tenía tan solo 17 años. Este caso de presunto abuso formó parte de otras 84 denuncias en contra de agentes solteros. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y además, autoridades en California anuncian un arresto relacionado con el caso de una niña de 7 años atropellada en Santa Rosa. ...a quien ya había sido brutalmente golpeada por un auto que terminó lanzándola por los aires y el conductor se había dado la fuga. Hoy, a las 12 horas del centro de la edición digital, tenemos todos los detalles sobre esta y muchísimas más noticias. Punto a Karina Banda, que ya saben que nos pueden seguir también a través de la aplicación de Facebook Watch. Así que, aquí están nuestras invitaciones de todos los días que querían saltar. Y las recibimos por los brazos abiertos. Y también, pues, continuamos apoyando a toda nuestra familia rosa que se encuentra en el resto del país, celebrando, pues, un momento más de Despierta América. Y para eso vamos a hacer un saludo por allá. ¡Hola, hola! 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 Bien, mi amor. ¿Qué tal es eso? Y aquí tenemos al Pachi. ¿Qué hace? ¿Va la escuela? ¡Va! 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 ¡Va, hijo! ¡Que esto bendiga! ¡Va! ¡Va, Pachi! ¡También, hijo! ¡Va! 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 ¡Va!